S.A.Z.I.L.O 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 He dejado huella, tu corazón no es de mármol Escupo en el micrófono, si no de esta no salgo Prendo todo fuego, pero queda en el recuerdo Ven, saca la placa, sé que vienes a joderme S.A.Z.I., escupe mierda, pa' maricas de uniforme Ven, tira pa'lante, estoy al fondo con mi gente Palabras salen caras, te pienso al obsequio Disparame al pecho, ya nada me duele Los sueños de crío se van con el aire Abrázame fuerte, que así todo se pasa No soy el de antes, problemas me cambian ¿Queréis vivir de esto? Buscaros un curro La vida se acaba y nadie te recuerda Paseo por el barrio, el futuro está en negro El tiempo se para si miro tus ojos El tiempo se para si miro tus ojos